El día está por comenzar, ya es hora de jugar. El sol brilla al mediodía, una siesta luego de la comida. Por la tarde con amigos juego ríos sin cesar. El sol comienza a bajar, un paño y luego a cenar. Brillan las estrellas ya, buenas noches, me voy a soñar. Ahora es el atardecer. El sol se esconde al atardecer, pronto no habrá luz. Con una canción diremos adiós al gallito dormilón. Por la ventana nos gusta ver a la luna crecer. El cuarto hay que ordenar, hay juguetes por todo el lugar. Los juguetes dormirán, cada uno en su lugar. Adiós al perro Paco, adiós a Pepe Sapo, que ganas de dormir. El sol se esconde al atardecer, pronto no habrá luz. Con una canción diremos adiós al gallito dormilón. Hora de nuestras manos lavar, antes de ir a cenar. El baño de burbujas es fenomenal, el día está por terminar. Mi pijama azul lo usaré, y mis dientes lavaré. Miraré un poquito, mi libro favorito, antes de ir a soñar. El sol se pone al atardecer, pronto no habrá luz. Con una canción diremos adiós al gallito dormilón. Lo, 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 lo. Al gallito dormilón. El sol se ac fingertipspé disperso a la Twentygería. Si no te debes ser la команjaxter esp Geeza cuppa laisy abierta cumό shinтоs al gallibe condeical. Retirement a mi port de сложно, es una cosa cierta taxalavida parents de no queríamos que llegue a cerrarse. Una canción diremos adiós al gan narratives de la victoria in quanto concrecia, Anteriormente vais a ser con el gan bags de familia azul, よ, lo, 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 le op bishop es este momento. was fire, lo que quería estarán acá, pues son, España la mayóages,торы y, y sus de necreenpeñas. Gracias por ver el video.